Cansada del camino Sedienta de ti Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Isaías 44.3 Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta Y torrentes sobre la tierra seca Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad Y mi bendición sobre tus descendientes Cansada del camino Sedienta de ti Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón ¡Suscríbete al canal!